Hola chicos, en este video vamos a ver en donde se compra la herramienta para manejar el cuero tenemos que ir al libro de cuentas que está citado en nuestro campamento donde se hacen las aportaciones, ahí está a un lado la abrimos y si navegamos entre las páginas claramente vamos a encontrar esto herramientas para trabajar el cuero yo ya la he adquirido, por eso ya está tachada, al igual que el gallinero ya con esto, con la herramienta para trabajar el cuero vamos a poder mejorar nuestra bolsa o partes del campamento en el caso del gallinero, el alimento que se prepara dentro del campamento va a ser más nutritivo ahora, ya que lo adquirimos podemos ir directamente de este lado con Person y le damos en crear mejoras y ahora ya podemos mejorar nuestra bolsa para esto hay una receta donde te pide Person ciertas cosas en este caso piel de ciervo una piel de guapatí y una piel de pantera para poder hacerlo que más adelante lo haremos también podemos mejorar la tienda de Arthur miren, igual hay receta para esto pide una piel de caimán para esto un cráneo y así cada una requiere algo que lo vamos a poder buscar en el mapa mira aquí tienda de John en este caso yo ya le hice una mejora a la fogata que son huesos ven y así vamos a ir mejorando nuestra nuestro acampamento bueno esto es todo hasta luego en el mapa a la vez todo acá me 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 me